Y ya hace rato, ¿verdad? Bueno, hace rato que estamos filmados y hace rato va a estar esto dentro de nada también. Vamos a dar los premios y os dejamos que podáis a casa descansar que ya es hora. Yo os estoy hecho polvo, he dejado la vida este fin de semana de verdad, pero bueno, y me he dejado la soltería de por medio, ¿verdad? Fatal, ya prometido, o sea, vale, bien. Los que ya te deseaban, ya no. Ya, los y las, lo siento por vosotros, que la vamos a hacer. Ah, y bueno, venga, que voy a coger las hojitas y vamos a comenzar, mami. Entrega de premios del concurso, muchos premios, o sea, por ahí hay un montón de premios, luego hay muchos premios, muchos. Momentos de organización, de logística, del orden de premios para dar. Bueno, ¿qué tal el evento? ¿Estáis cansados? ¿Estáis bien? ¿Estáis con energías de otro día más de Japan Wicked o algo? Pregunto. O sea, yo a estas horas ya me he que ir a mi casa, yo confieso y admito que sí, tú también. O sea, a dormir. O sea, los cosplays, a ver, todos sabemos que los cosplays los hacemos a última hora, en el último momento damos la última puntada antes de salir, porque así como funciona. Y bueno, pues bueno, hay que dormir ahora. Pero había nivelazo, hoy había nivelazo, sí. Bueno, siempre hay mucho nivel, siempre. Sí, yo espero que a los que os mole el cosplay lo habéis pasado bien, a los de la música lo habéis pasado bien con los conciertos, a los que habéis ido a contar, que yo espero que todo haya ido guay. Nada es perfecto en la vida y menos el Japan Wicked, pero bueno, pues no lo vamos a estar bien, no lo vamos a menos. Sí, va a pasar fin de semana al menos. Bueno, si te parece, vamos a anunciar al jurado, porque sin jurado no hay premios. Eso está claro. Se van a repartir un total de 12 premios, entre ellos viajes a Francia, Estados Unidos, dinero, material de costura y unos trofeos y unos cartones pluma preciosos que tenemos también, ¿vale? Así que vamos a dar un fuerte aplauso, por favor, a ver quién te cobrirlo por ahí. A nuestros amigos de Man, Lima, Arsán y Helen, por favor, un fuerte aplauso. Y también a Magmaku y Fénix Fatalist, que vienen de Ucrania. Un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, ¿qué me habéis puesto? La música latina esta, ¿qué es esto? Ole, ole, mi tía bonita, ¿qué es esto? ¿Eh? Madre mía. No es música latina, es BTS, según están contando. Bueno, BTS ya están un poco, un poco... No lo digas muy alto, que vienen de Ucrania, es... Venga, vamos a empezar a repartir premios y primero empezamos con las menciones especiales. Como os digo, el jurado, aparte de esos 60 y tantos participantes, más las actuaciones, va a tener muy complicado porque había que repartir entre 12 premios. Así que, aunque ganéis o no, volvéis, participáis más veces y aquí os esperamos para las siguientes, ¿vale? Comenzamos con las menciones especiales de 50 euritos. ¿Cuál hacemos primero? La primera mención especial que tenemos por aquí va para un redoble de tambores, un poco de emoción. Va para Mary Ann, que iba desde Sailor V. ¡Un fuerte aplauso! Ahí está. Ahí, ahí. ¡Que vuelve la otra vuelta! ¡Oh! ¡Cuéntanos o vendrá a cargo de Mary Ann con su caja de Sailor V. ¡Sale, por favor! Ahí, 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 ahí. ¡Sale, las fotos! Pero Mary Ann, por favor, adelántate un poquito que tú te desvergüenza. ¡Venga y...! ¡Ay, que el uceso te va a decir en este mes pasarela, siempre! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, seguimos con la mención de Mejor Peluca, otro redoble de tambores, y en este caso se va para Erith, que venía de Taliyah de Star Guardian. ¡Erit! 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 ¡Erit viene por aquí! ¡Venga, aplaudimos! ¡Aplaudimos hasta que suma! ¡Aplaudimos hasta que suma! ¡Erit! 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 ¡Pasadela, pasadela! Qué miedo le tienen a ir adelante del todo, ¿eh? ¿Tenéis miedo a ir hasta adelante, eh? Mira, mira, pues nuestro fotógrafo quiere una foto, así que venga, tira para allá, aprovecha, es tu momento. Pero bueno, seguimos, seguimos dando premios. Y ahora vamos a pasar a la mejor caracterización. Ya traeis un poquito de maquillaje, un poquito de pareja, debe ser. Y el premio es para... Redoble... Hace mil que viene de Yu Baba, o venía al menos. Ya no viene de Yu Baba, definitivamente. Fue un traje complejo de mantener puesto todo el rato, ¿verdad? Bueno, una pausa para él. Un fuerte aplauso. Y continuamos con la mención a la mejor armadura o prop, que en este caso va para otro doble tambor. Entonces, vamos a cazar de nobles mejores. Va para Exerman, de nobles de Slayer. ¿Qué? Espera, Helen, con tu diploma. Me viene Serran. Trabajazo. Este buen aplauso, mirad, a tirar este cosplay. ¡A tirar este cosplay, por favor! Y ahora pasamos a la mejor confección. Oh, los hilos. Vuelvo para aquí. La mejor confección está premiada con 150 euros y este paquete de hilos de la marca Madeira. Y el premio es para... Y el premio es para... Para Siroki, que venía de Henrietta. Ahí viene. Siroki viene corriendo. Bueno, y sigue de Henrietta. Bien. Nosotros ubicados. Un aplauso para ella. Se filhos, se filhos. Se filhos, se filhos. Fruhos, no tan largo. Ad! 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 Y bueno, ya está, dados todos de pasarela. Pero ahora vamos con el Japan Weekend Construy Show. Eran estas actuaciones que hemos visto. Correcto. Si se llevan dinerito, una mención de 50, un segundo premio de 200 y un pedazo de primer premio de 500 euros. Comentamos con... Vale, comenzamos con la mención especial que en este caso va para otro doble de tambores. Satra, que en día de Rocky for a Pixar Show, así que por favor, que estuve al escenario a coger sus 50 euritos. Ahí viene. Aquí viene la mención especial de 50 euros. Satra, mete a donde de todo, por favor. Segundo premio. Segundo premio. El Japan Weekend Construy Show va para el redor de tambores con 200 euros que se va a llevar. Va para Airsoft y Bitcoin, que venían de Star Wars. Ahí viene. Vuestra actuación con pelea especial de Star Wars. La que está ahí. Nuevo Linux de simple y tecnología. Vuestro segundo premio. 200 sobretes. Dale las gracias al jurado. Que es el que los ha dado. Venga, y ahora, adelante de la pasadera para esas fotos. Venga, aplaudimos fuerte a Airsoft y Bitcoin. Y ahora, el premio grande de este Japan Weekend Cosplay Show. 500 euros es para esos relobles de tambores. Fuertes, fuertes, que son 500 euros. De la doy OVT. De Witcher. Tienen que no se lo creen. Tienen que no se lo creen. Nada, nada. Están inseguros de coger 500 euros. Que no lo quedamos nosotros, chavales. Sin problema. No pasa nada. No lo quedamos nosotros. Bueno, aquí viene vuestro diploma. El jurado que os ha dado el premio. Y el aplauso de todos vosotros, por favor. Porque han hecho una actuación espectacular. Adelante del todo, venga. Y ahora ya vamos a saltar al concurso que también ha estado en estos momentos. Pero no nos lo das cuenta. De la Europa que os explica que se van. Se van. O sea, quien haya ganado, se va. Así que bueno, aquí tenemos segundo premio. Ahí el jurado, el jurado tendrá que dar el premio. Tengo un problema. Tengo un problema. No sé qué más le teníamos que dar. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Que en este caso, el segundo premio, aparte de este lote de productos que nos han dado Bernina. Y no recuerdo la otra marca. No la estoy leyendo porque no veo de lejos. Maletín de cartón. Increíble. Tenemos incógnita de qué hay dentro. No sabemos lo que es. Bernina y Madeira. Unidos por el amor a la costura. La acabo de inventar, ¿eh? Esta persona va a ir de suplente en el caso de que el primer puesto no pueda ir. Sí, porque esto es en la Europa Cosplay Cup en Francia. Así es. Así que la persona suplente, pero que por lo pronto se lleva a este lote, es... Redobla de tambores, por favor. ¡Vaiolet, que venía de Esmeralda! ¡Vaiolet! Esto es para ti. Y esto también. Vamos para ahí, adelante. ¿Cómo hacemos para coger todas estas cosas? Pues yo te las pongo aquí y ahora vuelvo a por ellas. Aguanta. ¡Vale, no! Bueno, ahora vendría la persona en la ganadora de esta Europa Cosplay Cup. Que se tiene que llevar un trofeo también, aparte de irse a Toulouse, si no me engaña la memoria. Vamos a preparar, vamos a preparar. Bueno, ¿es el correcto? Todo en orden, sí, bien, bien, sí, sí, es el correcto. Y a Pan Week en Madrid, 24-25 de septiembre. Ahí hemos estado. Europa Cosplay Cup. Bueno, pues la persona que va a representar a España en este concurso va a ser... Redobla de tambores. Luna Dark World, que venía de Kerrigan. ¡Un aplauso para ella! Luna, está por ahí. ¡Ahí viene, ahí viene! La de la peluca, la que la ha sido visto. ¡La de la peluca, increíble! La peluca de P.V.F. La peluca de P.V.F. ¡Essa para mí! ¡Uh, yo soy la peluca de P.V.F. ¡Aquíte! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Felicidades, Luna! ¡Felicidades! Es como un bebejito grande, ¿verdad? Yochimitsu, bebe. Yochimitsu, bebe. ¡Venga! Vale, ahora saltamos a otro concurso internacional que estaba viendo también. En este caso, el Central Crown Cosplay Championships, que si no recuerdo mal, era el de Chicago. Así que, pues, cuando tengamos las cosas... ¡Uy, muchas cosas! No puedo con la vida. En este caso, sería segundo premio, que también se lleva el lote de productos de Bernina y Madeira. Y en este segundo puesto, tenemos a... Le doble tambores, que sea suplente. ¡Dali Bebe, que venía de Malenia! ¡Por favor, un aplauso para ella! ¡Dali Bebe cosplay! ¿Por allí viene? ¿Puede ser? Pero Lali viene corriendo, sí, 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 viene corriendo. ¡Bueno, un aplauso! ¡Dale! Y aquí tienes este material de Bernina y Madeira desde adelante, por favor. Y ahora el premio, gordo. ¡Premio gordísimo! ¡Que se nos va a Chicago! ¡Chicago! ¡Chicago, hay que ver! ¡Chicago, es la CCCC! ¡Hay que ver! ¡Para qué! Y el diploma. ¡Bueno, pues, ahora sí! ¿Quién se va a ir a la Central Crown Cosplay Championships? ¡Muchas gracias! ¡Redoble de tambores! ¡El super redoble, por favor! ¡Brrrrrr! ¡Brrrrrr! ¡Brrrr! 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 ¡Brr! ¡Brrrr! ¡Brrrr! ¡Brr! ¡Brr! Uy! ¡Brr! 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 ¡Brrrr! Y una de las dos para todos los participantes también, ¿eh? que han estado geniales no, y para ti, Ali que se va a Chicago que se va a Chicago se va a Chicago se va a Chicago que te vas a Chicago, sí te vas a Chicago ya voy yo, ya voy yo te voy a dar un micro, Ali que te veo muy contenta, espérate vamos a ver